Bueno gente, sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Marek Artur, acabo de cerrar directo y me dispongo a tirar por el Luigi Vacaciones. Conociendo mi suerte seguramente no me salga en los primeros tiros, pero bueno, yo espero que al menos después de lo de Bowser, que no está al fondo, ¿sabes? Y bueno, ya sabéis, tiene Boomerang y seguramente va a estar potente, por no decir que en un futuro seguramente sea un piloto Gauthier. Así que bueno, tengo para 4 tiradas de 10 y bueno vaya, como digo, después de lo de Bowser, o sea, Nintendo por favor, tiene un poco de piedad. Bueno, allá vamos gente, vamos a empezar, que si viene la tragedia. Y bueno, si viene verde, ya verás. Aunque bueno, es muy común, ¿sabes? La primera. Y además tiene en cuenta que es de 13 meses tacados, pues más todavía. Y en efecto, una verde. Vaya por Dios. Ay, bueno, me voy a calmar porque confío en que Nintendo no me lo hará pasar mal. Bueno, mucha basurilla también te digo. Ah, y bueno, el curso de la puerca, pues, pero bueno, ¿y esto? Nada de verdad. Como digo, ¿por qué siempre hay algo de la puerca en mis tuberías? Horrible. Y esta ala, pues, como veis, no la tenía. Y oye, pues, ni tan mal, ¿no? Aunque bueno, no es que me sea muy útil, pero bueno, está bien. En fin, primera tubería, verde fake. Eh, ni tan mal, supongo. Vale, segunda tirada y otra verde. Bueno, pues, ni modo, Nintendo. Ya si eso, Luigi, es que ya verás que estará al fondo. Siempre digo lo mismo, y es que es lo que va a pasar. Vale, basurilla, y ahora sí, todo... Bueno, basura, vaya. Vale, tercera, ya sesenta y... sesenta y nueve. XD. Fuad, tío. A ver, eh... Por favor, Nintendo, no seas malo, solo digo eso. Ay, bueno. Mejor me callo. Hostia, tío. Vale, puerquilla, mucha basura para variar, y... a ver, eh... Tengo muchas monedas, y ahora con esto, bueno, tendré incluso más. Y de paso, pues, leveando, ya saben. Vale, Dios mío, tío. Es que esto huele... huele feísimo. O sea, mirad las monedas ya que tengo, y encima voy a tener veinte mil más o algo así, seguramente. O sea, estoy más rico que... que Rikin, vaya. Vale, última que puedo hacer ahora. Vale, bien dorada. Eh... Es la última que puedo hacer por ahora. Eh... Luego más adelante, los desafíos, la tienda de fichas, todo eso... Eh... Pues bueno, más rubis, ¿no? Al fin y al cabo. Y además, como ha vuelto al Capro, pues, es un extra. Vale, a ver, por favor. Eh... Nintendo no... no me troles, que ya nos conocemos muy bien tú y yo. No, tío. Esta ala ya casi sube al 5... ay, perdón, al 7 de gratis. O sea... Increíble. Pero bueno, vale, eso me sirve. Nada, de verdad. Y no puede faltar el vehículo de la puerca, tío. Siempre igual. Y bueno, el vehículo este de Luigi, este... la verdad es que está guay. Diceño está guay, pero yo esperaba que tuviera una hitbox más grande. En fin, tendré que recoger del pase, de los desafíos y del Capro, vaya. Que bueno, bien que haya vuelto, porque si no, hubiera cagado. Y en cuanto a la liga, pues, como veis, eh... no voy del todo mal. Pero bueno, ya veré... ya veré qué hago. Así que, gente, eh... bueno. Dios mío. Empezamos fatal. Supongo que ahora mismo haré un corte. Y así eso, cada vez que tenga para una de 10, corto y vuelvo a... a comenzar, vaya. Bueno, este... es que no sé ni qué decir, tío. Estoy muy nervioso, en serio. O sea, demasiado. Ya he calculado por la calculadora... bueno, ¿por qué más? Si no, ¿cuántos tendré? Y creo que me da para vaciar, pero muy justito. Bueno, me callo, eh... hago un corte y nos vemos al rato, vaya. Hola. Ya estoy de vuelta. Eh... bueno. Ahora mismo me dispongo a... a... recoger los rubis de la tienda de fichas. Que ya sabéis que son 15. Y gracias a Dios que sea así. Para tener... bueno, los rubis para otra de 10. Y bueno, yo no me quiero emocionar si sale dorada. Porque... seguro me roban, vaya. Así que bueno. O sea, ya la voy a dejar a la mitad. Increíble. Vale, a ver. Dale a Nintendo. Vos podés. No, tío. ¿Por qué Nintendo? Es que... para que veáis que realmente... soy una persona con muy mala suerte. O sea, mirada de basura que... que me están dando. Nada de locos. Bueno, pues... Ni modo. Por lo visto tendré que hacer otro corte. Y... ese Luigi ya está a 2%. Increíble. Bueno, ya pude recoger más rubis de desafíos y todas esas güeyas. Así que me dispongo a tirar otra... otra de 10, vaya. Y bueno, a ver, este... Dios mío. Ya por la mitad y ese Luigi tiene pinta de estar al fondo. O sea... Es súper obvio. Vale, a ver. Dale a Nintendo. ¿Vos podés? No, tío. ¿Por qué siempre a mí, tío? ¿Por qué? Ya verás si viene el Luigi 2 de 100, 1 de 100 o qué sé yo. Y... Bueno. Es que es increíble, tío. O sea, sin palabras. Vale. Mucha basura. Nada importante. Y encima la puerca otra vez. O sea, es que no falta en ninguna tubería. Es bueno. De locos. Y el Luigi ya, pues, casi 3%. Vale. Espero haber quedado primero por lo menos. Vale bien. Y ahí me van, pues, 40 rubíes. Se ocupa que, pues, bueno. A nadie le importa. XD. Ay, de verdad. Una semana esperando para este momento. Y, como veis, he quedado primero. Y, bueno. Bastante bien, la verdad. Podría haber subido un poco más. Pero, oye. Ni tan mal, ¿no? Vale. A ver. Una semana tengo que esperar. Y me hubiera encantado tirar en la segunda tubería. Pero, pues, tengo el Luigi aquí. Que no me quiere salir. Así que, veamos. Ahora, ¿qué? Una semana he esperado. Hostia, tío. Pero, me cago en todo. Nintendo, juepú. Es que, ¿en serio, tío? ¿Vas a estar de fondo? O sea, yo esto ya no sé ni qué decir, tío. Vale. A ver. Verde fake, al menos. Dime, por favor, que sí. Por favor. Y otra puerca, tío. Bueno, les comento mi situación ahora mismo. Estoy, literalmente, contra las cuerdas. He tenido que comprar los desafíos premium. Además, tendré que comprar también los lotes estos súper baratitos que dan 5 rubis. Estos, vaya. Y, bueno, aprovechando que mañana dan 5 gratis, por ser viernes, qué sé yo. Pues, aprovecho. Y, de verdad, que, por favor, Luigi, sal de una vez. Vale. Ya ha pasado un día. Y, bueno. O sea, si no es ahora, ¿cuándo será Nintendo? Como sea. Vale. Dios mío. Es que, tengo muchos nervios, de verdad. Es que, si no me sale ahora, tendré que comprar el lote y todo. Para que veáis lo mal, lo mal que estoy. Fuatío. Y, bueno, como veis, me salió un boleto. Que, pues, bueno, ni tan mal. Con suerte me salen dos más. Y podría subir al Luigi al 6. Si es que me sale, claro. O sea, ya ves tú. En cuanto a detalles, pues, bueno, el Luigi ya ni te cuento. Tiene ahí, bueno, 200% de que salga. Vale, a ver. 20 de 100 ya sería. O sea, no te creo, tío. Pero, qué chucha, Nintendo. O sea, después de la mega... Ojo, eh. Ojo, eh. Después, eh. Después de la mega robada que me han hecho con Miaozer. Otra vez, tío. O sea, Nintendo, para que veáis, es despiadado. Y conmigo más aún. Nah, increíble, tío. O sea, ¿esto qué es? Sin comentarios, gente. Me voy a suicidar. XD. Bueno, gente, lo siento por lo que hice, pero tuve que comprar lote. Nah, mentira, no lo siento. Pero para que veáis hasta dónde he llegado. ¿Y por qué compro lote si tengo rubis de la liga todavía? Pues, básicamente porque, bueno, paso a esperar una semana, vaya. Igualmente, seguro que no me sale ahora ni de broma. Vale, a ver. Eh, Luye, tío. En serio. O sea, al final te voy a coger asco y todo. Vale, a ver. Por favor. O sea, dorada al fin, tío. ¿Cuántas verdes seguidas me he llevado? Aunque para mí es bueno el pan de cada día, ¿no? Vale, veamos pues. Por favor, tengo fe. ¿Estrella? ¿Puede ser? ¡No, tío! Yo si de mierda siempre igual. Es que... Vale. ¡Hostia, al fin! Ay, de verdad, Nintendo. ¡Vamos, los pibes! Oye, tío, Luigi. Al final te voy a coger asco y todo. O sea... Y lo peor es que me ha salido con 3 de 5. O sea, me podría haber ahorrado el lote y todo. Pero bueno, eh... ¿Qué más da, no? Ya que estoy, bueno, gasto todo. A ver, o sea, espero que Luigi seas gotier mínimo, vaya. Bueno, ese yo si de mierda, tío. De verdad, que le den ya. O sea, después de Yoshi Reno viene ahora este de aquí. Venga, quítase. Foda, tío. O sea, 8 de 100 y me queda todavía un vehículo. Dios mío. Es que... No tengo comentarios, gente. Bueno, a ver, este... Bueno, pues... Podría haber esperado la liga que viene. Pero bueno, ¿qué más da, como digo? La verdad, no tengo paciencia. Ahora, bueno, le voy a entregantar a boletos que, a ver... Obvio, ¿no? O sea, tanto que tirado por él, mínimo, nivel 6. 100%. Ay, de verdad, Luigi. Oye, te voy a matar, ¿eh? En cuanto pueda. Bueno, gente. Iremos dejando el vídeo por aquí. Este... Si les gustó, déjenme un like que yo lo vea. Si no, déjenme aunque sea una por penita. Y sobre todo por la mega robada que me han hecho. Aunque bueno, como digo, es el pan de cada día para mí. Lo es siempre. Y... Bueno, nada más que decir. Ya saben. A mí mir. Bueno, nada más que decir.